De mis favoritas, vean qué cosa tan bonita es Pero son los famosísimos ramos Acá nos encontramos con estos que están súper bonitas Les saqué este osito para que vean qué bonito se ve Por eso es que no se las prendo porque pues no se va a ver mucho Todas están súper súper bonitas Está esta que es el oso Hola bonitas y bonitos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, 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 mucho Por darle click a este nuevo video Que como ya lo vieron en el título, vean en qué bodegón nos encontramos Nos encontramos en la bodega favorita de mis bonitas Favorita mía, favorita de muchos mayoristas del centro Porque acuérdense, pero no le digan a nadie que aquí Surten los grandes mayoristas del centro Híjole, se han enojado conmigo Les tengo que contar que se enojan Porque yo les digo dónde comprar Porque yo les digo que aquí llegan los contenedores directamente de China Ya les he grabado, les voy a subir un TikTok Porque grabé una vez que nos quedamos a recibir un contenedor Pero bueno, sin más, sin tanta intro Vámonos a lo que nos truje Porque tenemos mucha cosa bonita, mucha cosa barata Mucha cosa de Kitty Otros productos que no son de Kitty Porque acuérdense que aquí se trae la marca Y se trae lo que nadie más trae O sea que el personaje, que lo de Disney Que un montón de cosas bonitas Estamos como en una preventa del Día de las Madres Porque acuérdense que las fechas que más se venden Es Navidad, 14 de Febrero y Día de las Madres Son como que las fechas más altas para vender Así que les trajimos mucha bolsa bonita Mucha bolsa de calidad Y muchos productos como para vender Así que a los maestros Y esto que también se viene temporada buena Así que mis niñas, prepárense Háganse su café, su tecito Y vamos a empezar Ok mis bonitas Antes de empezar a mostrarles Todo lo nuevo que tenemos Y todas las cosas bonitas Y ofertas Porque también vamos a grabar muchas ofertas Les tengo que hacer mención Y les tengo que recordar Cómo es el mato de compra aquí Por el momento Ahorita estamos manejando Todo lo que es el producto Por venta, por caja, por pieza y por docena Hay algunos productos De los cuales tenemos pocas cajas Así que si tú ves este video Dentro de dos meses Puede que ya no encuentres Pero de muchos productos sí va a haber De todas formas te vamos a avisar Tenemos un catálogo El cual está aquí En este número Que te voy a poner aquí abajo Tú tienes que registrar ese número Como tú quieras Como Michelle Salinas Porque yo soy la que te atiende ahí O como la bodega Cocostar O como tú quieras guardarlo Pero guárdalo Ya que lo guardes Vas a poder checar Que está el catálogo En la parte superior derecha Bueno, no sé Cambió el WhatsApp Pero creo que sí sigue siendo En la parte superior derecha Cuando tú veas el catálogo Tienes que ponerle Picar en ver todo Solamente así vas a poder ver Todos los productos No solamente son tres Pero en la cártula Solo aparecen tres Le picas en ver todo Para que puedas ver Todos los productos Que tenemos disponibles Manejamos precio por pieza Por docena, por caja Todo lo metes a tu carrito Obviamente el precio Cambia por caja Siempre es el más barato Y el más elevado Es precio por pieza Tú vas a meter Todo a tu carrito Y si hay productos Que a lo mejor dices Yo quiero 12, 20 piezas Obviamente el precio Yo te lo voy a modificar El envío Tiene un costo De 350 pesos Si nos tardamos Un poquito en armar Porque como les repito Aquí hacemos Las entregas por caja Aquí vienen Muchos mayoristas Entonces Si nos estamos tardando Un poquito De más o menos De tres a cinco días Para las personitas furáneas Y para las personas Que vienen a recoger A bodega Les tardamos dos días Máximo En armar sus pedidos Que me les tenía que decir No te damos dirección No damos dirección Porque como pueden ver Aquí no hay gente No es una tienda Abierta al público Solo es una bodega De entregas Es decir Si tú compras Te mandamos En cuanto nos mandes El pago La dirección Y el día en el que Tú puedes recoger El horario de atención Es de diez de la mañana A cuatro de la tarde Yo les contesto El whatsapp A cualquier hora Yo les contesto Casi siempre En la noche A madrugada No importa Tú mándame mensajito Yo te voy a contestar Me tardo máximo Un día en contestarte ¿Vale? Y bueno mis niñas Eso es todo Vamos a empezar Muy bonitas No les voy a grabar todo No quiero ser repetitiva Vayan a un video anterior Donde les mostré Mucho producto nuevo Que llegó Ahora les quiero mencionar Que todavía tenemos Globo de oferta Todo el globo Que están viendo aquí Que es de cinco piezas O los que son así grandes Como el de la cerveza O estos de letreros De love Este de I do Los labios El te amo Estos Todos estos Tienen un costo De quince pesos Y tú puedes escoger El modelo O bien manejamos También el paquete De cien piezas En mil pesos Te viene quedando En diez pesitos Este paquete De mil piezas Ya está armado O sea ya los armamos Los paquetes Y te vienen de quince A veinte modelos Por paquete De cien piezas Miren Este por ejemplo Trae un montón También te incluye Este arquito de sirena Este grandotote Que es de nueve piezas O sea Te incluye Todos estos modelitos Hay algunos Que a lo mejor Dices Es que yo quería De Beliveto Bueno Puede que a lo mejor Ya no alcances este Pero vas a alcanzar este Pero vas a alcanzar este O sea Si hay modelos Todavía Manejamos también Estos de salchicha Estos tienen un precio De tres por cien Tres por cien Los tenemos así En multicolor Y vienen También en colores Este colores metálicos Está padrísimo Porque vean Trae dorado Trae rosa Trae plata Morado Este rosa neón Hay uno también De colores metálicos Surtidos También Hay bastante Bastante Ok De este lado Están los de diez pesos Algunos Este por ejemplo Es de diez pesos Los letreritos Son de diez pesos También Ya se bajaron de precio Y todas las cortinitas Son de diez pesos Son como fondos Fondos cuadraditos Estos son los colores disponibles Dorado, negro, azul, plata, rosa, verde Rose gold Y rojo Y de este lado Están los de los grandes Los paquetes de cincuenta pesos Este por ejemplo Es de feliz cumpleaños De cars Esta de ositos Feliz cumpleaños Día de las madres Todavía hay algunas piezas Y de este también Hay algunas piezas De este de sirena Así que Pidan por favor Rápido, rápido Porque ya saben que aquí Todo, todo se acaba Vean nada más Del reguero que tenemos aquí Todos estos son productos Son cajas de apartados De envíos O sea Es de verdad Mucho, mucho trabajo Lo que tenemos aquí Por eso yo les pido Que tengan mucha paciencia Cuando hagan sus pedidos ¿Vale? De este lado Tenemos todavía ositos Estos los subimos A precio de cincuenta pesos Disculpen los sonidos ¿Algunas les gusta? Que se escuchen Déjenme Voy a parar Para poderles salir Ok mis niñas Este es el osito De cerámita Vean Viene súper bien Este Empaquetado Es un osito Con corazón Este se vende muchísimo Bueno Este lo hemos vendido mucho Como que El caballero guapo Es el que se lo lleva Porque este Alguna gente Lo decora Y hay gente Que los pone Para nada más De decoración Para sus tenis Y eso Son como tipo Tornasol Así como brillositos Tenemos en varios colores Hay blanco Rosa Azul Como camaleón Plata Este naranjita Están súper bonitos Cincuenta pesos Si te llevas Hay productos Bueno En su gran mayoría Si te llevas Desde media caja Te damos precio De caja Por ejemplo Este de cerámica Está en cincuenta Por pieza Cincuenta y cinco Docena Y sesenta No Cincuenta por caja Cincuenta y cinco Docena Y sesenta pesos Por pieza Si te los llevas Vale Si tú te llevas Media caja Te damos precio De caja Yo les voy a ir Mencionando A cuáles Si les podemos Dar precio De caja Tenemos estas toallitas Que tienen un precio De sesenta pesos Por pieza Cincuenta y cinco Docena Y cuarenta y cinco Pesos Por caja También Estas son toallitas secas Es Son ¿Cómo las llaman? De algodón Es de algodón puro Y es libre de pelusa Bastante Bastante bonitas Y súper cute También Tenemos este oso Que es una belleza Quiero que vean Este Ahorita se ha apagado Déjenme Miren mis niñas Les saqué este osito Para que vean Qué bonito se ve Vean hasta voy a bajar La luz Uy Está súper hermoso Este imagínense Llegar a su casa Con sus mamitas Y regalarles Este hermoso oso Para que no lo vayas A pagar carísimo Aquí los tenemos En Ciento cuarenta La pieza Los tenemos En ciento treinta Por docena Ciento veinte Por caja Si te quieres llevar Media caja También lo puedes hacer Cada caja Tiene sesenta piezas Pero vean Así está apagado Y así está prendido Súper lindo Hasta nos encontramos Con estos Que están Súper bonitos La verdad es que En la foto Se ven lindos Pero ya en persona Se ven mucho más bonitos Son sets Que vienen con dos flores Las flores Son de jabón Que huelen Muy muy rico Y el osito Es una toallita Están buenísimos También para regalar El día de las madres Si tienes un baby shower Para dar de recuerdo Si tienes No sé Un bautizo Lo que sea Están preciosos Este viene La caja Con 86 piezas Por caja Te queda en 30 Por dos En 35 Y por pieza En 40 pesos Y son estos tres colores Los que tenemos disponibles Acá abajo Bueno esta cajita Ya está maltratada Es una bolsita Pero son los Famosísimos Ramos Este viene La caja Con 40 piezas Vienen surtidos Los personajes Miren Acá atrás Está sin amor Les voy a quitar este Porque ya está Medio maltratado Es que Bueno aquí como es bodega Les digo Las cosas pues no duran mucho Vean Aquí está este Sin amor Está My Melody Ay Kitty Ay Kuromi Ay Pom Pom Purín Y Lotso La caja Viene con 40 piezas Eso me gusta No trae como que las 100 Las 200 No Está súper bien Y son de luz también Este es de luz también Y Por caja Tiene un precio de 115 Por docena 125 Y por pieza 135 También de la mano Con este Tenemos este Que también es de una belleza A este por ejemplo No le tiene instalada la luz Vean La tiene aquí hecha rollito Por eso es que no se las prendo Porque pues no se va a ver mucho Pero vean Es un peluchito de Kitty Con su Florecita Su mini ramito Y viene con luces También está Precioso este Vean los personajes Está My Melody Kuromi Pom Pom Purín Kitty Y tiene un precio de 75 Por caja 85 Por docena 95 Por pieza La caja tiene 84 piezas Pero de igual manera Te puedes llevar Media caja Ya sea de este De este De este De este De todo lo que les acabo de mostrar Si les podemos vender Media caja No de todo Acuérdense que Yo les voy diciendo Aquí tenemos también Estas bolsas Nike Que si Las han visto Las han visto anteriormente Porque están Padrísimas El Nike Viene bordado Y viene con Su cadenita Super Super Fashion Los colores disponibles Son este Negro Tenemos el Lila Tenemos este Que es como Menta Y salmón El precio Por caja Es de 55 Por 2 en 80 Y por pieza 105 Este Solo se vende Por caja Y tenemos también Esta otra Que también O sea Vean Es que quiero que vean La finura De esta bolsa Viene así Marcada con Chanel Muy preciosa Capitonada Por dentro Viene súper Súper Espaciosa Está Bella Bella Vean la cadena Ah Esta cadena Está bien bonita Porque viene también Como con el No sé cómo le llaman Yo le digo pasalistón Pero sé que no se llama pasalistón Trae cierre por dentro Y está Súper Súper hermosa Vean la cadena O sea Está bien bonita Los colores que tenemos Son Rosa Blanco Negro Este cafecito Que les enseñé Trae la caja 50 piezas Por caja Tiene un precio De 175 Por docena 200 Y por pieza En 225 Pesos Tenemos esta otra Chanel Porque andamos Son muy chanelosas Aquí en la bodega Y también Esta es súper Suavecita Es muy muy suave Vean el logo El logo de Chanel Viene también Quintado Ahí se alcanza a ver Déjenme le subo a la luz Le baje porque Como habíamos Prendido el foquito Pero vean Aquí está Grabado Súper bonito La abrimos así Aquí también viene Quintado Chanel Chanel Paris Y de este lado Este trae su cierrecito En medio Trae su cadena Y vean la cadena Viene con este Como huevito Que las que Perdónenme las manos Pero estábamos Acomodando precisamente Para poder grabar Aquí la bodega Y por eso ando Bien puerca Esta La caja Trae también 50 piezas Están 170 Por caja 205 pesos Si la llevas Por docena Y por pieza En 220 pesos Los colores Son rosa Negro Blanco Y creo que También hay Creo que también Hay café de este No recuerdo bien Esto no se vende Por media caja Las bolsas No se venden Por media caja De este lado Tenemos esta otra También creo que Es de mis favoritas Vean Que cosa tan bonita Es el mismo broche Que el anterior Y también viene quintada De este lado Tiene el logo En chiquitito Chanel Se abre así Capitona Preciosa Los colores De este modelito Me encantan Vean por dentro Es roja Chiquitita Súper bonita Para venir al centro Bueno a mi Si me gusta mucho Andar así como Que con la bolsita Vean Y también tiene este Como el ajustador De corazoncito Para que la hagas Más corta Más larguita También preciosa Esta tiene un precio Por caja La caja trae 50 piezas Por caja Están 165 Por docena 190 Y por pieza 215 pesos Vean los colores Ay es que están Bien bonitos En color menta En color rosita En color blanco Color negro Y color beige Súper bonita Esta bolsa También Se ve una bolsa Cara Ustedes las van a encontrar Acá en el centro Que en 300 Que en 350 No la pagues cara Cómprala aquí Con nosotros Y acuérdate Que te damos Súper Súper Buenos precios Ahora Vámonos Por acá abajo Miren Aquí está la blanca De esta rosa Que les enseñé También tenemos Aquí la blanca Es que estuvimos Sacando muestras Pero no tenemos Todas Todas Afuera Para que no se nos Maltraten Miren Aquí está La negra También Que se ve Súper Bonita Ok Hermosas De este lado Ahora nos venimos Con los plumones Porque Si tú eres La niña de los plumones O si tienes clientas Que les encanten Los plumones Ya los puedes encontrar Aquí Tenemos este paquete Que tiene 48 piezas A ver 2, 4, 6 2, 4, 6, 8 Si son 48 piezas A 210 pesos Por caja La caja trae 16 Pesas Si tú quieres Por docena Te quedan 220 Y si quieres por pieza Te quedan 230 pesos De este lado Está el de 24 piezas Que es de este Son 24 colores diferentes Ya saben que estos Son doble punta Y está Por caja En 100 pesos La caja trae 30 piezas Si quieres por docena En 110 Y por pieza En 120 pesos Así es como vienen En sus cajitas Para los envíos Y tenemos este otro Que son más chiquitos Este viene con 2, 4, 6 2, 4 24 piezas Está en 65 pesos La caja trae 54 piezas Si lo quieres Por docena 70 Y por pieza 75 pesos Acuérdense que estos Son doble punta ¿Vale? Y tenemos también este Que es el También es de doble punta Viene con punta pincel Y con punta brush Y este tiene un precio De 300 pesos Son 100 colores diferentes Es esta maletita Que les enseñamos En un live Vienen 100 colores diferentes Vean todos Los tonos que necesites Aquí vienen 300 pesos Por pieza ¿Vale? El ofertón del año Tenemos las mangueras Que son retráctiles Esta es de 15 metros La tenemos en color verde Y en color azul Por pieza Docena O caja Te quedan en 50 pesos 50 pesos Son una maravilla Bueno Yo que todas las mañanas Bueno la verdad No todas las mañanas Pero así como cada tercer Mañana riego mis plantas Esto te facilita la vida Súper Súper buena La manguera 50 pesos Pieza Docena O caja Tenemos también Para que separes Para que separes tus brochas Súper espacioso Tiene color beige Negro Y rosa 87 por caja 93 por pieza Y 107 pesos Si lo No 107 por pieza 93 por docena Y 87 pesos Por caja También tenemos También tenemos El dispensador De jabón Que es una maravilla Ese viene Con la esponjita Y tiene un precio De 25 pesos Y así como tenemos Esta oferta Tenemos las ofertas De unas bombitas Que son maravillosas Maravillosas Miren Es esta Que ayuda A inflar los globos Es una maravilla Esta Es recargable También te ayuda Para guardar Tus alimentos Al alto vacío Para inflar Los balones Para inflar Los salvavidas Los globos Está buenísima Y esta promo Es que te lleva 5 bombitas Por 100 pesos 5 por 100 pesos Te queda 20 pesos Si tú a lo mejor Dices No Yo no quiero Una oferta Yo solo quiero una Te la podemos vender En 30 pesos Solo una pieza ¿Vale? Y tenemos También Estos Estas almohaditas Que también Las estuvieron pidiendo Muchísimo Hace algún tiempo Por ahí apareció Un costalito Que todavía Los pudimos Poner a la venta Y este Está en 125 pesos La pieza Si lo quieres Por docena Te quedan 130 Y por pieza En 135 pesos Viene My Melody Viene Sin Amorol Viene Kitty Vean este Está bien bonito Viene Kitty Y viene Kuromi Este Bueno ya saben Que todos los productos Que aquí les estoy mostrando Están en el catálogo Para que se vayan Para que se vayan A buscarlos También Tenemos Estas espumas De limpieza Facial Estas están En 25 pesos Por caja La caja Trae 120 Piezas Si tú quieres Por docena Te quedan 30 Y si lo quieres Por pieza Te quedan 35 pesos Como puedes ver La caja viene Así Con estos ingredientes O la docena La puedes llevar Surtida a tu gusto Por pieza Pues obviamente Tú también Las coges Viene ácido hialurónico Viene leche Aloe vera Este es de vitamina E Este es vitamina B3 Y este es 92% de aloe vera Está súper bueno Este es otro Este es de también ácido hialurónico Son espumitas de esta Que trae cepillo también Súper vendibles Ok De este lado Miren Ya lo saqué Este es el masajeador Para el rostro Porque está de moda Tener el marcaje Mandibular Y no sé qué Bueno vean Este es así Tiene un costo De 95 pesos Por caja La caja trae 100 piezas Te puedes llevar Media caja Al mismo precio O bien por pieza En 100 pesos Por No por docena 100 pesos Y por pieza En 105 pesos Está súper Vean La caja Viene bien padre También la caja Para que no lo vayan A pagar carísimo Porque si yo Solo vi en redes sociales Está carísimo Para el día del niño También tenemos Estas lapiceritas Que son de estas Clásicas De toda la vida Que siempre se venden De latita Pero se abren Y son así como Como escaleras Les vamos a sacar Estas de carrito Están padrísimas Obviamente Ya saben Que puro personaje Conocido Nada Que personajes extraños Que nadie conozca Y que los niños No piden No Vean este Este está bonito Porque tiene aparte Llantil ¿Verdad? Les voy a enseñar Aquí Miren Que bonitas Todas están Súper Súper Bonitas Está Esta Que es El Oso También tenemos De Frozen Obviamente Esta no es De carritos Tenemos De Spiderman Acá hay más De Cars Hay de varios Personajes Tienen un precio De 60 pesos Por caja La caja Trae 106 piezas Si lo quieres Por docena 65 Y por pieza En 70 pesos Acá Esta de carro Vean Hay niña Y niño Ah y esta es De Stitch Están Padrísimas Bonitas Es un video Cortito Pero ya saben Que en mi Whatsapp Pueden encontrar El catálogo Con todos los Productos Por pieza Si tú lo quieres Por docena Por caja Bueno ya les dije Cuál es el procedimiento Si llegaron hasta aquí Díjenme Por favor El emoji De una bolsita Porque ahora Si grabamos La mucha bolsita Para saber Que vieron Este video Completito Hasta el final Y nos vemos Mañanita En un nuevo video Las quiero mucho Les mando un beso Un abrazo Y un fuerte 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 Apretujón Hasta mañana Bye bye